¿Listo? Si se quiere arrimar un poco para que vean ¿No le duele eso? No ¿No le duele nada? ¿Nada, nada? Un poquito, no 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 le duele mucho mas ¿Verdad? Uhum Duele mas la aguja También porque le pusimos un poco de silvio También eso le ayuda ... No 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 Gracias. ¿Cómo se siente, señor? Ahí está. No duele mucho. ¿No duele? Ahora usted ve que el señor le hicimos su primer tratamiento a la bella Santa Muerte. Entonces hasta la próxima. Adiós.